Saludos, vamos con el desempaquetado y primeras impresiones del Redmi Note 9S Un smartphone bastante bien de precio, no es muy caro Y con unas características muy interesantes Sería el smartphone que estaría dedicado a desbancar al Redmi Note 7 Que en esa época pues no tuvo ningún rival Vamos a ver si es tan interesante como lo fue aquel Y como sabes tienes un enlace a Amazon por si lo quieres comprar en la descripción del vídeo Otro a Ebay Y también tienes un post si quieres preguntar cualquier cosa sobre este smartphone Y te lo responderé en un próximo vídeo ¿De acuerdo? Pues vamos a ver que tal está este Redmi Note 9S Pues aquí tenemos el cacharrito Pero antes os voy a decir un poco las especificaciones Tenemos una pantalla de 6,67 pulgadas Muy alta, muy grande Full HD Plus tipo IPS Que ocupa el 84% de lo que es la parte delantera Pesa 209 gramos y tiene una anchura de 76,7 milímetros Tiene una altura de 16,5 milímetros y un grosor de 8,8 Lleva el Snapdragon 720 con 4 GB de RAM y 64 Hay un modelo de 6 y también de 128 Tenemos una generosa batería de 5020 miliamperios Todo esto viene potenciado con el Qualcomm Snapdragon 720 Y la gráfica Adreno 618 Como he dicho antes tenemos 4 GB de memoria RAM La memoria interna es de tipo UFS 2.1 Tenemos una cámara principal de 48 megapíxeles fabricada por Samsung Un gran angular de 8 megapíxeles Una para el efecto retrato de 2 megapíxeles Y otra lente de 5 megapíxeles para lo que es el efecto macro La cámara selfie es de 16 megapíxeles Pues ahora sí vamos a ver lo que hay aquí dentro Aunque me imagino que será muy similar a lo que nos tiene acostumbrados Xiaomi Muy bien, levantamos la tapita esta Y aquí tendremos lo de siempre Y aquí tenemos el teléfono Que vaya tela Se ve bastante grande Han cambiado un poco el diseño por fin de la parte trasera Eso lo vamos a ver ahora Si levantamos la tapa pues tenemos el cable USB Que me imagino que será tipo C No podría ser de otra forma Sería una auténtica barbaridad Y tenemos el cargador Que es de 20 vatios y 1,67 amperios Aquí me imagino que tendremos como siempre Los accesorios que nos proporciona Xiaomi Que debe ser... Ahí tenéis el pinchito Y tenemos una funda Vamos a sacarla Que es tipo silicona Y ha cambiado un poco el diseño Ahora como las cámaras tienen este diseño Pues las han adaptado Y aquí tenemos esta tapita Que para mí es más un engorro Que una comodidad o algo que sirva Aquí tienes las especificaciones que te he comentado antes Y aquí pues Esto ha cambiado un poquitín Así que vamos a ver que tal suena Se estapa de aquí Ya no tenemos los clásicos soniditos De los desempaquetados de antes Pero vamos a quitar esta A ver que tal suena Bueno, no está mal Y el diseño es bastante bonito Es un azulado verdoso Un color turco, diría yo Y aquí tenemos las cuatro cámaras Tenemos el flash aquí en la parte de abajo Y esto Yo creo que es plástico Pero no estoy seguro Esto sí que es metal Tenemos el botón de encendido aquí Y el botón de lo que es el sensor de huellas Tal como está sucediendo con el Xiaomi P40 Lite Que he estado probando Y hablaremos de él Y el diseño también es muy parecido Porque aquí tenemos los botones de volumen Aquí tenemos la pantalla Y aquí tenemos lo que es el porta tarjetas Arriba está, me imagino que el micro de cancelación de ruido Y otro sensor Y aquí tenemos el USB-C Tenemos el jack de 3,5 Muy bien Y tenemos lo que es el altavoz Y aquí pues tenemos lo que es la cámara No sé si lleva aplicada un film de estos Sí, lleva un pequeño film ahí puesto Como podéis ver Y vamos a encenderlo a ver que tal funciona esto Vamos a darle aquí Primera impresión en mano Me parece un poco bastante tocho Es un smartphone que se ve bastante grandote ya Vemos aquí que tiene la cámara en el agujero este Veremos que tal funciona Veo que hace un pequeño difuminado por los costados Vamos a ver si por la parte de abajo también lo hace Efectivamente Pero tampoco es nada grave Así que voy a configurarlo Como veis pues aprovecha bastante bien lo que son los marcos Y dentro de lo grande que es Pues no es demasiado incómodo Antes lo que voy a hacer es ponerle la funda A ver que tal es Vamos a ponerla por debajo A ver si se pone mejor De acuerdo Es bastante Y hace un poquito de rebaba No demasiada Me gustó mucho la que llegan los LGs Que sí que son más gorditas Y como veis pues aquí queda por encima lo que es la cámara No la llega a cubrir Eso sí cubre pues lo que es esta parte de lo que es el flash De acuerdo ahí voy a configurarlo No debería decirlo pero lo digo Sí que detecta redes wifi 5G Que nos ayudarán a que pueda funcionar mejor Es algo que no todos incluyen Aquí tenemos para configurar el bloqueo de pantalla Con sensor de huella Y con detección por rostro como suele ya suceder Voy a configurar la huella y la voy a configurar en dos pasos Voy a poner aquí un código Y voy a empezar a tocar ya el sensor para configurarlo Y lo que haré luego es configurar otro Pero en vez de poner así este dedo que es el mismo Voy a ponerlo en posición horizontal Para que me lo pueda reconocer poniendo varias posiciones Como cabía de esperar ya viene ya con Android 10 Y MIUI 11 0.1 He estado ya probando algunas calibraciones Y como suelen ser en las pantallas de gama media de Xiaomi Tanto sean IPS como OLED Pues la calibración no es que sea ninguna maravilla Una cosa buena es que nos permite poner pues un modo oscuro Que nos ayudará pues a que tengamos una interfaz más elegante Una cosa que no me gusta nada es que nos viene plagadito De aplicaciones que a lo mejor pues te pueden interesar o no Pero deberías de poder elegir tú por ti mismo Pues la verdad es que no pinta nada mal Como he comentado tienes un post en el apartado comunidad Por si quieres preguntar cualquier cosa sobre este smartphone Y en la zona de descripción del vídeo un enlace a Amazon Por si lo quieres comprar y otro a eBay ¿De acuerdo? Te agradecer el me gusta Que te suscribes al canal y actives la campanita Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales Pues me harás un favor ¿De acuerdo? Un saludo